En el jeep fumando un gallo y un tucí ya me pegué Psicodélico lo quiero todo y un bélico así es el modo Dos ritas de helado y uno de Valencia que en jet particular Por oculto le tocarla ya no lo más dicen y nadie se alcanza Ya llegó el postre viejo, rosa pastel, no el de vela no va ese no Setecientos uno en la supermeral y los excesos me quedo Pelico me muero Pelico me muero En la superdutipa si solo les digo que va Les mando un beso con la muerte, escuchando siempre pendientes Pelico me muero en un lado, vengo bien calado y no quiero bajar Manflip tiene su cadenita, ella se mira bien bonita Ya llegó el postre viejo, rosa pastel, no el de vela no va ese no Setecientos uno en la supermeral y los excesos me quedo Pelico me muero Pelico me muero Pelico me muero Gracias.